Más pues David, bien o no? Bien, gracias a Dios me dijiste que. ¿Qué cosas fue? Bien, gracias a Dios. Ahí está, no vale para que me colabores para que hagamos la reacción previa. Vamos para el motor. ¿Para dónde vas? Para Montería. Vamos para el motor. Mi nombre es David Mida, soy conductor. En el medio llevo ocho años. Empecé a la edad de los 18 años, bien que salí del colegio. Normalmente hay alguien que te inicia, sea un conocido, sea un familiar, que te inicia en el ámbito del transporte. Yo no, yo empecé con una escuela de conducción, me capacité y fui cogiendo experiencia a medida que fui tomando bagaje laboral. Un día normal de viaje, obviamente ya descansado, comparto con mi familia, salgo de la casa, me dirijo hacia la empresa, me dirijo hacia el vehículo para hacerle la revisión preoperacional, donde se le revisa aceite, se le revisa todos los niveles de fluido del vehículo y que no vaya a tener ningún tipo de fuga. Se le revisa el estado de la carrocería, de las sillas, las pantallas, todo el sistema de entretenimiento del vehículo, las sillas, que todo esté limpio, ordenado y que esté funcionando, que esté funcionando bien en óptimas condiciones. Luzes laterales. Luzes laterales. Gracias. David, que te vaya bien. Gracias, compañero. Me dirijo hacia la terminal, dentro de la terminal, dentro de la rampa, voy y me dirijo hacia la oficina de despacho, me entregan el anticipo, de ahí me voy para recuperar la tasa de uso y a hacer la prueba de alcoholimetría. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Montería, una de la tarde. Gracias. Ya le despacho. Buenas tardes. Y ahí me dirijo otra vez hacia el vehículo para revisar y ratificar que todos los pasajeros se acomoden en los puestos que les corresponde, que el equipaje esté bien empacado, para que no vaya a haber ningún contratiempo, no se vaya a dañar un equipaje o no se vaya a perder, que todo esté… Uno debe prepararse tanto psicológicamente como físicamente, estar tranquilo, descansado, atento, presto a servir, porque esta ocupación o lo que estamos haciendo nosotros no se trata de hacerlo por hacerlo, sino de hacerlo por prestar un buen servicio, por un sentido de responsabilidad. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Transporto además de ilusiones, futuros, proyectos, personas que vienen a visitar o que vienen a conocer, que no ven sus familiares desde hace muchos años. Entonces tengo que pensar no tanto en mí, sino también en ellos, porque yo cargo son vidas una más. Hago, amo mi trabajo, amo hacer lo que hago, es algo que me llena de orgullo. Empezar de una cordillera y ver un amanecer, o ver la luz de un pueblo y en el medio la contraluz del sol, es bellísimo. Colombia es hermoso, el mundo es hermoso y uno dice, sinceramente, Dios hizo todo muy perfecto. Eso se va a quedar aquí grabado. Entonces se siente un orgullo como un… Qué alegría es estar haciendo lo que a uno le gusta hacer y vas a decir, amo mi trabajo, amo hacer lo que hago. No, yo soy un Slough, lo que me llamo, tomo, lo a otro le gusta, amo mi trabajo, amo. No, yo lo toco, lo que quiero.